Música Pobladores del barrio Santa Teresa de Masaya demandan a la alcaldía de esta ciudad a que reparen los juegos infantiles que están en mal estado También abogaron por la cancha de baloncesto, la que podría colapsar en cualquier momento Que eso ya no sirve ya, que lo vengan a reparar, porque ahí pasan hasta las 11 de la noche los niños jugando Y si le cae encima a uno, lo matan Los pobladores aseguraron que hay un concejal que ha prometido reparar la cancha, pero todavía no ha recibido ninguna respuesta Supuestamente el arevalo, pero nunca hace nada ¿Qué ha dicho Eros? Que va a ir a la alcaldía para componer ahí esos chunches, dice, y a la hora de llegar no hace nada, solo le va a embullar nada Según Sergio Rosales, ex concejal de esta ciudad, el material que utilizó la alcaldía sandinista para esta cancha Al parecer fue de mala calidad Lamentablemente la situación es de mucho riesgo para los niños y los jóvenes que vienen a jugar, a divertirse en este área de recreación Porque desgraciadamente la cancha fue, lo que respecta a donde es los tubos que está el tablero Prácticamente tubos de pésima calidad, están oxidados y en realidad es un riesgo para los jóvenes porque eso les puede caer encima Todos los parques están en total abandono Los masayas no tienen lugares de recreación Y es ilógico ver que destinan presupuesto 14 millones de Córdoba para fiestas nacionales Pero esos 14 millones, todos sabemos que los masayas no asisten a esa fiesta Solo asisten su militancia Y destinan también para este PIA 2021 un millón de Córdoba que van a hacer En la antigua parque de ferias que está en total abandono, una tarima Todos esos recursos que son malgastados, que tiene esta alcaldía municipal No nos invierte en las verdaderas necesidades que son la reparación y mejoramiento de los parques en la ciudad de Masaya Los pobladores esperan una pronta respuesta de las autoridades municipales Por el mal estado en que se encuentran estos juegos metálicos Este fue un reporte desde la ciudad de Masaya Noela Milcar, Gallegos ¡Gracias! ¡Gracias!